Predominaba la corrupción, imperaba la corrupción en salud y en todo, porque el propósito era que el que estudiara pagara colegiatura, el propósito era privatizar la educación y privatizar la salud y privatizarlo todo, y avanzaron muchísimo. El Issste, por ejemplo, lo hicieron pedazos, nos ha costado trabajo, ¿qué no les explicas? ¿Qué encontrastes? ¿Qué tanto sacada estaba? Estaban privatizados todos los servicios. Bueno, la tragedia esa lamentable de la guardería ABC fue por esa política de privatización de las guarderías. Entonces, y encontramos esto, que hemos denunciado de cómo 10 empresas tenían el negocio muy influyentes, vinculadas a los políticos para la venta de las medicinas y además medicamentos adulterados. Entonces, cuando decidimos que vamos a mejorar el servicio de salud y vamos a acabar con la corrupción y ya se acaban esos monopolios, se genera una reacción que todavía no estamos en el negocio. Entonces, ¿quiénes manejaban el Issste? ¿Quiénes manejaban el Issste? Los que salían de gobernadores. Una vez aquí, hace relativamente poco, dije que la maestra del Bester le ayudó a Felipe Calderón en el fraude. Y estaba Yunes ahí involucrado en el Issste. Sí, y a cambio Calderón le entregó la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Básica para el yerno de la maestra y le entregó la Lotería Nacional. O sea, un poco lo que vimos, nada más que por escrito, en lo de Coahuila, sí, y le entregó el Issste a Yunes. Y luego Yunes se peleó con la maestra o se pelearon y hubo diferencias ahí. Entonces, al día siguiente que comenté esto, porque es cierto, pues ni modo que no le entregó Calderón la Subsecretaría de Educación Básica al yerno de la maestra, pues es de dominio público, pues está documentado. Y la Lotería y también el Issste. Y con Calderón hizo la reforma en contra de los maestros. Así era el manejo del Issste. Pero ¿qué cosa fue lo que encontramos? Con su permiso, presidente. Pues encontramos corrupción, conflicto de intereses, fraudes, involucramiento de autoridades, de ex servidores públicos que habían sido directivos del Issste y que ahora están siendo propietarios de empresas que prestan servicios al Issste. También, pues oposición al cambio, presidente, y pues desacuerdo con las políticas públicas implementadas por el actual gobierno. ¿Y qué instrucción recibimos de parte del presidente López Obrador? Mejorar el servicio en beneficio de los trabajadores del Estado. Que los pacientes derechohabientes tengan médicos y medicinas, que haya abasto en las unidades médicas del Issste. También, pues que hubiera hospitales suficientes. Por eso actualmente se están construyendo seis nuevos hospitales en diferentes estados del país y también se han, se está haciendo ahorita, estamos en la negociación para la adquisición de los hospitales que estaban privatizados y que van a ser propiedad de la nación, propiedad del Issste. A eso nosotros le llamamos nacionalización. Y pues se trata de también no que haya 62 por ciento de la receta cumplida a los derechohabientes, sino que sea 100 por ciento de la receta completa a los derechohabientes. Entonces, se trata pues de que cambiemos ese paradigma donde el Issste era un cascarón y que adentro, un cascarón con muchos hoyos, y que en una parte tuvieras necesidad de una placa y esa placa la tiene el servicio un privado, no la da el Issste. Se trata de unos análisis y pues esos análisis la da un privado, no es el Issste. Si se trata de la anestesia, imagínense ustedes, también la da un privado, no es el Issste. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los servicios del Issste eran por privados, no eran por el propio gobierno federal, aunque todos los trabajadores del estado pensábamos que ese servicio era del servicio, digamos, del gobierno federal. Pues no, por eso decimos que es un cascarón. Si usted necesita un caldito de pollo, también es un particular el que hace ese caldito de pollo. O que ustedes quieren, una ambulancia, qué más, el servicio de lavado, qué más, ustedes díganme que tienen un hospital. Todo el servicio se fue privatizando paso a paso para convertir al Issste en un cascarón. ¿Qué cosa es propiedad del Issste actualmente? Bueno, las instalaciones y también el servicio que prestan los trabajadores, médicos y enfermeras en su mayoría. En qué consistían el trabajo, consiste en algunos casos, porque no hemos acabado, en que se le contrata a un integrador, a un empresario, y ese empresario da el servicio que necesita el Issste, pero el personal es del Issste. Entonces, pues no solamente tiene que ver con que preste un privado, que puede ser bueno o malo, sino en mejorar esos servicios y que el recurso que tenga el Issste alcance para dar un mejor y más servicio. Que en lugar de que un medicamento te cueste una cantidad muy grande, inalcanzable, que haya medicamentos siempre en todas las unidades. Y bueno, nos hemos dado la tarea de estar checando unidad médica por unidad médica. Y actualmente el 86 por ciento de los pacientes ya se llevan su receta completa. El otro 14 por ciento a veces es un 75 por ciento, a veces es un 50 por ciento de la receta que a veces no se la llevan completa. Pero todavía pues el presidente nos dijo, nos llamó la atención y dijo, no quiero el 95 por ciento ni el 97 por ciento de la receta completa, quiero el 100 por ciento. Y pues en esas estamos. Pero además estamos muy contentos, a ver si pronto podemos dar el reporte, presidente, del avance de los hospitales que se están construyendo en el país. Entonces, sí pensamos que los trabajadores al servicio del Estado, los maestros, los carteros, los policías, todos los que tenemos derecho al servicio del Issste, podamos tener un mejor servicio en unos meses más. Y hemos avanzado bastante en muchas otras actividades. Y precisamente pues nos toca la evaluación mañana miércoles por la tarde y todos los compañeros del Issste y los que están comprometidos, porque es una mesa grande en donde participa el INSS, dándole apoyo al Issste, donde participa COFEPRIS, donde participa la Procuraduría Fiscal, porque se ha seguido los pasos de la corrupción y se ha tenido castigo a los servidores públicos y también a las empresas que no cumplen con su trabajo, porque pues antes se pensaba que una empresa no cumplía al 100 por ciento de lo de su contrato y no pasaba nada. No, ahora tienen que cumplir al 100 por ciento. Todavía nos falta, no estamos todavía diciendo que ya llegamos al 100, pero a como lo encontramos al día de hoy, vamos avanzando en mejorar los servicios del Issste. ¿A cuánto ascendieron los fraudes que ustedes detectaron? Le quiero dar un panorama completo, si así nos permiten estos días, porque tienen que ver unos con fraudes a laudos laborales, que por ejemplo se tiene un ahorro de más de 15 mil millones de pesos solamente por los fraudes. Yo les quiero hacer un comentario, a lo mejor es muy personal. Cuando el presidente nos dijo que encabezáramos la mesa del Issste, yo sí me pregunté por qué Secretaría de Seguridad, pero cuando ya fuimos avanzando en ver los diferentes rubros y dije, ya entendí. También tiene que ver con el combate a los fraudes y con el combate a mafias que están dentro del Issste, todavía hay una que otra, pero vamos a poder con ellas. Estamos ya sacando todo lo que es un obstáculo para dar un mejor servicio en el Issste. Y nosotros vemos los avances, por ejemplo, en mantenimiento, vemos los avances en lo que se refiere a la compra de equipos, la adquisición de los equipos para hacer un mejor diagnóstico de las enfermedades que pudieran tener los pacientes. Entonces, yo solamente decirle que la evaluación es cada 15 días, entonces estamos ciertos que tenemos que tener respuesta para la exigencia del presidente, pero más bien para la exigencia de la gente que quiere un mejor servicio. Y voy a cumplir, vamos a cumplir con tener un buen servicio de salud. Y la gente, por eso no estoy de acuerdo con el compañero, puede ir a un centro de salud y vacunarse sin pagar. Pero decirle que no hay vacunas, pues es una mentira, que no se tienen las vacunas, se tienen todas las vacunas que se requieren para el COVID y se están aplicando. Patria. Ya pronto se va a tener la vacuna Patria y eso nos va a dar más seguridad e independencia.